En este vídeo vamos a ver en qué consiste la hiperplasia prostática benigna, cuáles son sus causas y factores de riesgo, cómo se manifiesta, cuáles son sus síntomas y signos, cómo diagnosticarlo y cuáles son los tratamientos más apropiados. La hiperplasia benigna de próstata es uno de los problemas de salud más frecuente en los varones mayores de 50 años. La próstata es una glándula situada debajo de la vejiga rodeando la uretra cuya función es contribuir a la fertilidad del varón, que experimenta un crecimiento con la edad responsable de una serie de síntomas y signos característicos que son los que llevan a consultar con el urólogo. Aproximadamente el 75% de los hombres con una edad de 80 años padecerán alguna manifestación clínica debida a ese agrandamiento de la próstata. El principal factor de riesgo para el desarrollo de la hiperplasia benigna de próstata es la edad. Aunque también influyen antecedentes familiares fundamentalmente, un varón cuyo padre tiene una próstata grande probablemente también desarrolle esta enfermedad y aspectos relacionados con el estilo de vida como la obesidad, el sedentarismo y otras enfermedades comunes como son la diabetes o enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué se produce este crecimiento de la glándula? La próstata para poder desarrollarse y ejercer su función necesita de la presencia de testosterona. Por mecanismos desconocidos, en un número significativo de varones a partir de los 40 años, la parte de esta glándula que rodea la uretra experimenta un crecimiento a un ritmo variable que se prolonga a lo largo de toda su vida y es responsable de los síntomas y signos que llevan al paciente al urólogo. Debido a su localización, el crecimiento de la próstata comprime la uretra y obstruye la vejiga urinaria. Como consecuencia, la vejiga se adapta haciéndose más gruesa, hipertrófica, para poder mantener el flujo de la orina. Esta combinación entre obstrucción y respuesta de la vejiga son los responsables de los síntomas asociados a la hiperplasia prostática benigna y que en última instancia pueden provocar una retención urinaria aguda, es decir, la imposibilidad para la miccia. Además, el aumento progresivo del residuo urinario puede ser responsable de otros problemas como infecciones urinarias, litiasis, es decir, piedras en la vejiga o incluso, en última instancia, una insuficiencia renal crónica. Los síntomas más habituales afectan en proporción variable tanto al vaciado como al almacenamiento de la orina. Los primeros hacen referencia a la dificultad para la micción, el chorro débil, enlentecido y con frecuencia entrecortado. Mientras que los problemas de almacenamiento incluyen el incremento del número de micciones las veces que uno va a orinar, tanto diurnas como nocturnas, afectando considerablemente a la calidad de vida, que frecuentes acompañan además de la urgencia de la necesidad imperiosa de ir a orinar, inclusive de la incontinencia urinaria. En casos más graves, la dificultad miccional creciente puede desembocar en la imposibilidad para realizar la micción precisando el paciente una actuación médica inmediata. El diagnóstico de la hiperplasia prostática se fundamenta en la historia clínica del paciente y en la exploración física. Se complementa con la realización de una ecografía que permite no sólo evaluar el tamaño y forma de la próstata, sino además medir el volumen de orina que permanece en la vejiga después de orinar, es decir, lo que llamamos el volumen residual. Finalmente, una micciometría o flujometría nos objetivará el grado de severidad de la obstrucción urinaria. ¿Cuándo debe el paciente acudir al médico? Un paciente debería consultar con su urológo cuando percibe alguno de los síntomas antes referidos, aunque se aconseja con carácter general la revisión a partir de los 50 años con la finalidad de poder llevar a cabo un diagnóstico precoz del cáncer de próstata que es asintomático en dos de cada tres pacientes. El objetivo del tratamiento es aliviar la obstrucción de la salida de la vejiga, impidiendo así la progresión de los síntomas y mejorando la calidad de vida. Existen diferentes formas de tratamiento que se indican en función de la intensidad de los síntomas, del tamaño de la próstata y de los niveles en sangre del PSA, que es una proteína que produce la próstata en condiciones normales y que también nos sirve como marcador tumoral para la detección del cáncer de próstata. Se tiene además también en cuenta la edad del paciente y su estado de salud general, así como de sus preferencias. El tratamiento farmacológico es el abordaje inicial en la mayoría de los pacientes. Disponemos de diferentes fármacos capaces de mejorar los síntomas de vaciado y de almacenamiento que se emplean solos o a veces en combinación. Cuando pierden su eficacia o existen indicios de complicaciones, es necesario proceder a un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico puede llevarse a cabo empleando diferentes técnicas. Las principales son la nucleación con láser de olmio que se lleva a cabo a través de la uretra y en la cual se consigue extirpar todo el tejido hiperplásico anormal, consiguiendo desbloquear la uretra y mejorando el flujo de la orina. Es quizás el tratamiento más eficaz ya que puede aplicarse a una próstata de cualquier tamaño y sin duda es el más apropiado para las próstatas más voluminosas. Es la única técnica realmente que puede reemplazar a la cirugía abierta cada vez más en desuso y debe realizarse en cambio en centros de gran experiencia. Hoy en día la cirugía abierta debería limitarse a próstatas de un volumen considerable no accesibles al láser de olmio o en centros que no tengan experiencia con el citado láser. La fotovaporización con láser verde es otra técnica transuretral eficaz especialmente reservada para próstatas de tamaño mediano y pequeño sobre todo en pacientes anticoagulados. La resección transuretral es una técnica clásica que emplea la energía eléctrica para ir eliminando los fragmentos prostáticos que construyen la vejiga. Por último la embolización prostática que es llevada a cabo por radiólogos intervencionistas experimentados consiste en ocluir las arterias que aportan la sangre a la próstata disminuyendo así su riego y por lo tanto su tamaño. Ha demostrado ser útil en pacientes con próstatas aumentadas de tamaño que tienen intolerancia o falta de eficacia del tratamiento farmacológico. Hoy en día en centros especializados como el centro de próstata de la clínica universidad de Navarra se dispone de gran experiencia en múltiples tratamientos capaces de proporcionar una solución satisfactoria y personalizada al problema de cada paciente con mínimos efectos secundarios.